¡Suscríbete! El balón de derecha e izquierda y participan los tres delanteros que finaliza Gómez con ese remate al palo. Fue una de las pocas jugadas en el primer tiempo, ¿no? Porque se cerró bien Ayacucho, con cinco defensores, con cuatro mediocampistas, nueve jugadores detrás de la línea imaginaria de las pelotas. Y acá viene la pinturita. ¡Qué golazo! Un golazo. Y creo que eso le dio confianza para después hacer un muy buen partido. Sí. En la distribución del parque largo. Figueraín estuvo tranquilo, no hizo mucho despliegue físico, tocó la pelota, lanzó muy bien, hizo dos, tres pases perfectos. Y este es un poco el concierto de opciones de gol perdidas por la una en el segundo tiempo. Sí, pero una cantidad de goles increíbles. Y no aseguraba con el segundo gol hasta el final. Mira cómo pasa Figuera muy bien. Y acá lo que te decía, que Tejada tiene una visión. Él tira, se la juega con una confianza el que viene a Joaquín Aguirre que está pisando el área. Muy parecido a Perico Núñez. Sí, a mí me lo ha contado eso. El más cercano. El más cercano. El más cercano. El más cercano. Sí, tenía esas cualidades. O sea, no solamente es un finalizador de jugada Tejada, sino también participa en la organización del juego de la una ataque. A mí me gustó Joaquín Aguirre, entró bien, le faltó de repente finalizar lo que pisó en el área en gol. Me gustó la U, me gustó la U por ese vértigo que le ponen a este Quintero. Fue un dolor de cabeza para la defensa. Y mira cómo se sostiene en esta Tejada para buscar también nuevamente un remate del que viene con una mejor visión, lo que viene de atrás. Yo creo que la U desperdició muchos goles en la parte complementaria. Acá viene la tranquilidad, ¿no? Este es el gol de Quintero. Ahí se lo encuentra Quintero. Pero siempre Tejada participando en la mayor cantidad de jugadas donde él sale del área a organizar, mira. Sí. Y siempre a buscar al que está libre para asociarse.